hola a todos amigos y amigas cómo estáis hoy vamos a abrir esta cajita sorpresa que vienen dos es un paquetito con dos cajitas de los soft king se son siete aquí lo tenemos vale bueno pues vienen dos cajitas de dos colores vamos a intentar hacerlo así un segundito ya he hecho un piquito por aquí bueno que os decía pues estos esta cajita vienen dos cajitas así como como de regalito y dentro pues deben de venir pues un soft king en cada uno vamos a ver qué muñequitos son los que nos tocan en esta cajita bueno sigue más plastificado aquí nos vienen los diferentes soft king de esta colección ya sabéis es la número 7 y bueno pues aquí nos van poniendo pues el grado de dificultad y sus nombrecitos y todo eso así lo sacamos y vamos a abrir si os parece el primero el de color rosa vendrán en paquetitos así es como bien suelen venir los soft king está muy bonito porque con eso esas cajitas también las podemos utilizar para jugar y aquí tenemos el primer soft king debe de ser bastante especial porque tiene como brillantitos y que es es una tarta es una tarta anunciada una tarta de boda fijaros la forma que tiene os lo dejo así un poquito cerca que voy a ver si lo encuentro rápidamente rápidamente un blanco con eso ahora a ver a ver un segundito que estoy aquí mirando en este papelito como loca como se llama este soft king es una locura porque son dos páginas tienen mogollón que se completan curiosos estoy viendo aquí unas formas porque deben de ser de los de los super últimos soft king y vienen algunos con unas formas muy chulas algunos me suenan que los tengo este es el rosa esto no eso no es tan redondito bueno es una locura perdonadme por haberos hecho esperar pero creo que no lo voy a encontrar aún así pues es una tarta de boda que tiene brillantito así que debe de ser un tanto especial vamos a ponerla aquí mientras vamos a abrir el soft king que viene en la cajita de color morado estoy segura que nuestros amigos expertos en soft pink los tenemos de todos los tipos y todas las edades seguro que los reconocen mucho más rápido que yo yo soy un poquito desastre y en este pues nos ha tocado igual una tartita también pues de color rosa y rosa y fucsia aquí las tenéis bueno pues amigos ya habéis visto qué tipo de soft king podemos encontrar en estas cajitas regalo cajitas sorpresa que vienen en este pack espero que os haya gustado ya sabéis like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo sorpresa